Guauquisitos que tal, asi es el camino por este lugar y acabamos de llegar a la comunidad de 11 de octubre Guauquisitos y mira les cuento para llegar aca, sabes como hemos llegado, nos hemos trasladado desde Tingo María mas o menos hasta Topa una hora y media, hora y media de camino y ya hemos caminado dos horas Guauquisitos, dos horas hemos caminado y la verdad pero el camino ha estado un poco dificultoso, lo importante es que ya hemos llegado aqui y hoy vamos a conocer a esta gente Guauquisitos que linda gente, no nos conocemos pero yo se que toda la gente de esta parte del pais es muy hermosa, vamos a conocer sus vivencias, sus costumbres, los productos que siembran, como vive esta comunidad, como trabaja todo, vamos a encontrar Guauquisitos, vamos, acompáñenme. La comunidad de 11 de octubre esta ubicada a 30 km de la ciudad de Tingo María, el acceso a esta zona del distrito de Daniel Alomía Robles es dificultoso, pues un tramo de su carretera no está en buenas condiciones debido a las constantes lluvias, a pesar de ello, sus pobladores han comprendido que el trabajo organizado y participativo están generando el cambio, una transformación gracias al grano de Cajué, un tinto de calidad de exportación que ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes. 11 de octubre, esta conformada por 35 juamillas, netamente agrícolas, aquí la educación es el valor mas importante para sus pobladores, los niños son el futuro del pueblo y ellos lo entienden así, 32 menores están en el nivel primario y 19 en el nivel inicial y los que cursan la secundaria caminan hora y media al caserío de Topa. Eso nos muestra la gran voluntad de sus niños por querer darles a sus padres la alegría de verlos profesionales algún día. Bueno, los niños de acá del caserío 11 de octubre, en lo que se refiere a educación, bueno, si bien es cierto, los niños de la zona rural están con un bajo nivel de rendimiento, pero acá, como se dice, lo que queremos los profesores es día a día tratar de sacar adelante a nuestros niños, lo más bonito de los niños es que día a día ellos se esfuerzan por querer aprender algo, ¿no? Eso es el importe, ese es el punto más importante, creo. Algunos de ellos caminan una hora. ¿Una hora de camino? Claro, una hora. ¿Máximo es una hora? Una hora y media, ¿no? O a veces también el factor climatológico, ¿no? Llueve, bueno, llegan a las nueve, pero como les digo, ¿no? El empeño de ellos por querer aprender. ¡Cierra! ¡Vamos de paseo! Los niños de la comunidad ponen muchas ganas para aprender y con la ayuda de su profesora, ellos reciben la enseñanza participando de manera dinámica y entretenida. La imagen de la comunidad es muy importante, juntos para una vida saludable. Cuentan con un relleno sanitario, baños y tachos ecológicos. Los menores son los que colaboran con la limpieza. Todo esto la convierte en una comunidad saludable. El 23 de abril del 2003 es la fecha clave para este cambio. Ese día los integrantes de la comunidad firmaron un convenio marco con DEVIDA y el programa de desarrollo alternativo para cambiar sus cultivos ilícitos por el CAHUE. Un producto que luego de seis años de trabajo está generando la transformación social y económica del pueblo. Gracias al apoyo del PDA promovido por DEVIDA con el asesoramiento técnico y financiero de USAID, Perú. El único, acá no había para plantar otras plantas, como la coca, que han dicho acá, ya hemos hecho un marco convenio. Un convenio, un convenio. Entonces ya no plantar la coca. Los que están antiguos me dijeron acá, el único que es acá nosotros plantar nuestro café. Entonces yo también empecé a plantar mi café. Bueno, el café para mí es el único acá en esta zona, es una planta que nos da, que nos sostiene más económicamente. El único que es la planta, el café, para nosotros, para mantener nuestra familia, tantos hijos. Primero, primeramente acá a venir este PDA, ya se convenio con el cooperativo de visoria y asesoramiento técnico. Los cultivos ilícitos han permitido que el desarrollo de esta comunidad no solo sea un sueño, hoy es una realidad. El cajué es su principal cultivo, un grano que se exporta con la colaboración de la cooperativa cajuetalera La Divisoria. Sus plantas de cajueto son mejoradas, lo que ha generado buenos ingresos a sus agricultores y, por ende, una mejor calidad de vida. Los hijos de Don Pablo Trinidad ahora tienen una mejor alimentación, mejor educación y, sobre todo, una mejor salud. Yo, a mi hijo, yo quiero hacer estudiar que sea más mejor que yo, que nosotros, que antes. A veces, nosotros estudiábamos así, para la justa la primaria, pero ya mis hijos, yo no quiero que sea así. Ellos tienen que ser más, hasta lograr más como profesionales. Y, por eso, es lo que trabajamos en el café. En 11 de octubre, los agricultores también cuentan con cultivos de plátanos, frijol, maíz, yuca y algunos animales menores para su autoconsumo. Como se imaginarán, el aniversario de esta comunidad es el 11 de octubre. En un inicio, los primeros pobladores de la zona se preocuparon por abrir una trocha carruzable que les permita sacar sus productos a la localidad más cercana. Luego iniciaron el trabajo de sus chacras, cambiaron los cultivos ilícitos por el cajuet, y actualmente observan con muy buenos ojos el futuro. Por eso, para participar del concurso Selva Ganadora, presentaron el proyecto denominado Implementación de un Centro de Acopio de Productos Agropecuarios en la Comunidad. El proyecto que estamos presentando en la Selva Ganadora es implementación de un centro de acopio de productores agropecuarios en la comunidad. Poxito, ¿y qué buscan con este proyecto ustedes aquí en la comunidad? Mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y del distrito. El proyecto tiene como finalidad concentrar los productos en un solo lugar, permitiendo captar mayores volúmenes y así tener una mejor negociación con los compradores de cajuet. De esta manera incrementarían sus ingresos. En la actualidad, la venta de sus productos agropecuarios se viene efectuando de manera desordenada e individual. Esta situación es muy bien aprovechada por los intermediarios que pagan precios muy bajos, pese a que los productos son de muy buena calidad. La gente del lugar es muy amable tras laborar durante las mañanas sus hombres, mujeres y niños descansan a la hora del almuerzo. ¿Qué tal para el almuerzo? Huevo. Huevo frito con su arroz, ¿no? ¿Y de quién viene a comer de sus tanganos? De su plátano. Hasta a mi viene de plátano, ¿no? Qué rico ustedes. La verdad, aquí en el campo está Wawksito, las personas como cocina su... Y además mira, no es huevo cualquiera, no es huevo de gallina. Huevo de acá Wawksito, es producto de acá, de la zona de masa. Bueno, ahora sí, vamos a degustar el riquísimo potaje de acá de esta familia. Wawksito, qué rico se come en la chacra Wawksito. Este... Maestro, este frejón, ¿cómo se llama este frejón? Eh, haba. Esas son las famosas habas, ¿ya? Ajá. Pero además es otro gusto comer acá que comer en la ciudad. Nos invitan a degustar la comida tradicional del lugar. Para nosotros es algo muy especial, ya que en la chacra el sabor de todas sus comidas son muy, pero muy especiales. Los comprobamos al degustar del arroz con huevo de gallina acompañado de su mote. ¡Ah, chau, huita ese platito! 11 de octubre, hoy apuesta por una vida lícita. Su gente trabaja de manera armoniosa, orgullosos de contar con un cajue de calidad de exportación. Un cultivo estrella que les ilumine el camino para llegar a mejorar sus condiciones de vida. Con mucha alegría y calor de gente, nos despiden de su acogedor pueblo. Una comunidad de selva ganadora que camina hacia el éxito. ¡Chau, huequisitos! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!